Bueno, pues sorteo político nace del estudio de la ley orgánica del régimen de la total general. Yo estaba estudiando las oposiciones y me di cuenta que en esa ley había cabida para el sorteo, que era una forma de completar la democracia, porque para los griegos, para la Atenas, esto que tenemos como referente de la democracia, solo con el voto directo la democracia no estaba completa. Necesitaban el sorteo para que hubiese también reciclaje.